Después de varios minutos de silencio, se acercó a ella y muy agitado declaró, «Eno ya no me va, ya no puedo más. Soy incapaz de contener mis sentimientos. Permítame que le diga que la admiro y la amo apasionadamente». El asombre de Elizabeth Wells, inexpresable, enojeció, sequero mirándoleciamente, indecisa y mudo. Él lo interpretó como un signo favorable y siguió, manifestándole todo lo que sentía por ella desde hacía tiempo. Él se expresaba bien, pero no sólo de su amor tenía que hablar, y no fue más alocuente en el tema de la ternura que en el del otro. La inferioridad de él, la depredación que significaba para él, los obstáculos de familia que el buen juicio le había hecho entreponer siempre a la estimación. Hablaba de estas cosas con un ardor que reflejaba todo lo que lo haría, pero todo eso no era lo más indicado para apoyar su demanda. ¿Y es esta toda la respuesta que tengo el honor de estar esperando? Quizá debiera preguntar por qué me rechazas con tanta escasa cortesía, pero no tiene la menor importancia. Yo no entiendo.